hola mis amigos como están estoy aquí en la casita estoy compartiendo lindos recuerdos con ustedes y bueno por falta de seriedad también estoy subiendo este vídeo de muchas personas que no saben que esta casita está en venta personas nuevas que están recién viendo mis vídeos entonces estoy mostrándoles cómo es la casita si miren como pueden ver la casa es de 10 de frente es todo el solar la construcción por 15 de fondo son 150 metros de construcción y y total el terreno es 300 metros de el terreno si 300 metros cuadrados como pueden ver aquí entre los dos trabajábamos arreglábamos bonito esto es con todo con puro cerámica granito con esa piedrita bien bonito si aquí trabajamos entre los dos me acuerdo estoy bonito recuerdos como era arreglando la casita como pueden ver miren al frente tiene bien bonito eso son puros molduras con fachaleta es bien elegante si aquí hay más o menos la inversión aquí estamos dentro de casa les estoy mostrando la sala lo que es la sala el comedor la cocina y miren este es el baño privado que estaba este es como tiene una bonita tina si para bañarse tiene un baltaza lavabo elegante es privado si aquí hay la casa dispone miren este es un dormitorio la casa tiene tres dormitorios y tiene también un otro baño en la parte de afuera así como para visitas tiene una lavandería para lavar y como pueden ver aquí tiene también lo que es como un local aquí donde que nosotros trabajamos lástima ustedes ya saben que es lo que pasó tocó emigrar a otro lado a bueno así es la vida sólo se le deja a dios no más si como pueden ver atrás es otro acá atrás de otro dormitorio la casa tiene tres dormitorios sino que esto aquí trabajábamos nosotros en el local y aquí está mi horno donde yo sea mis panes hacia pizza hacia mi pavo la pierna de chancho que esté yo y ahora miren esta belleza de jardín adquiere el jardín una hermosura con mis plantas con tanto amor que arreglamos esto con mi esposo y con robinson que se prestaba para hacer esto le encantaba trabajar conmigo porque esto es lo que a él le gusta hacer y miren allí pueden ver aquí es y aquí es la cocina ecológica que nosotros teníamos ahí este la cascada que se acuerdan como hizo robinson que están qué bonito recuerde bien bonito allí como pueden observar desde la fuente una cascada como de cuatro pisos de esto es con bomba todo eso queda ahí para el nuevo dueño así que desee esta propiedad el precio le damos ahí por inter persona de veras de interés a puede comunicarnos con comunicarse con nosotros como pueden ver aquí hay una bonita mesa estrella para servirse los alimentos aquí hay una pérgola y todo esto es como pueden ver lleno de plantas jardines que bonito esto es muy elegante para una persona que de veras desee la tranquilidad hacia las afueras de la ciudad puede comprar esta propiedad miren esta belleza de jardín la pérgola aquí estoy debajo de la pérgola y aquí era que estaba incluida la cocinita ecológica con el mesón veranera aquí y un bonito esto camino miren este camino tan elegante todo esto es bien bonito para las personas que nos ven por primera vez todo esto es lleno de palmeras aquí hay una bonita mesa con sus sillas todo esto se da con todo esto queda con toda la persona los recuerdos de mi lorito cuando vivíamos estamos haciendo un vídeo de recuerdos y no van a pensar que nosotros hemos viajado para allá no estamos un vídeo aquí montando la voz sino que muchas personas dicen haga un vídeo para que puedan vender no se conoce la propiedad claro si entonces por eso estamos en una recopilación de todos estos bonitos recuerdos miren esta belleza mis amigos aquí vamos a hacer una cabaña también si la parte de atrás hay una cabaña bien elegante de caña muy bonito si hay árboles de mango por cierto ya la persona que vive ahí dice que ya los manditos ya está y hasta toditos con mangos de esta deliciosa pizza aquí hacía mis preparados mi receta que compartía con todos ustedes miren esta belleza de cocina y dios mío que nostalgia cuando se hacía los preparados invitados de los mayores con toda la familia y me acuerdo a esas pizzas que hacías tú que en el horno mija hoy que belleza una delicia así que mis amigos como les digo a las personas que de veras interesen no duden en ponerse en contacto con nosotros ahí les vamos a dejar el whatsapp pero sólo personas interesadas por favor porque la mayoría dicen el precio por favor precio por favor pero no hay seriedad en el asunto así mis amigos así que pilas ya no estén pagando arriendo tengan su propiedad